Dona María, este enamorado es tu afirma, va a vivir para otro día, esta niña no te lo hicieron, y el desigual y no lo puede ser. Dona María, este enamorado es tu afirma, que el desigual y no lo que me ha visto, que el desigual y no lo que me ha visto, que el amor ha encantado no exceso, el cara sopado que te prensa a ver, el cara es tu afirma, el desigual y no te merece, el desigual y se amanece, el desigual y espera por Dios en el ar de no, y este cara te va a ir, no se la apenas escoe, el desigual y no te lo ha visto, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!